No podemos seguir teniendo a Juana en institución, lo lamento mucho. Le pido por favor, señora, le pido que lo piense. Un nuevo cambio de jardín a Juana no le haría nada bien. Porque todo es más importante que yo. Y vos sabés muy bien que antes era distinto. No sé, a veces tengo la sensación que soy como una carga para vos. Todo lo hacés como un pesar. Todo lo que tiene que ver conmigo lo hacés con desgano. Yo soy consciente de que este no es un buen momento para la relación. Pero también sé que pasamos por muchas cosas para llegar a esto. Muchos tratamientos, muchas frustraciones. Intentando una y otra vez para nada. Para que cada vez se haga todo más difícil. ¿Cómo que le veo romántico? Es romántico, ¿entendés? Aparte, es una declaración de amor. Pensá un poco. Pensá. ¿Esto? ¿Qué es esto? A ver. No sé qué es. ¿Sabés lo que es? Pujardita con Julieta. Eso es. Es lo que encontré. Para mí fue muy difícil. Era un adolescente. Y veía llorar a mamá todos los días. ¿Sabés lo difícil que fue para mí? Saber que mi papá estaba en otra casa. Te necesité tanto, papá. ¡Ay, despertate! ¡Ay, despertate! ¡Cristian! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video